Hoy, en 678, tras la visita de Putin, el presidente chino en Argentina. Acuerdos millonarios y una alianza estratégica. Momento histórico entonces, entre ambas naciones, entre la Argentina y China. Un día que podemos definir realmente como fundacional en las relaciones entre ambos países. Para iniciar el establecimiento de una nueva etapa que es la de asociación estratégica integral. Esto es una jerarquización, una cualificación de la relación económica, política, cultural. Hoy hemos firmado importantísimos convenios, 20 convenios. Inversiones vinculadas con represa de Santa Cruz, alrededor de entre 4.500 billones de dólares. Para Belgrano, cargas entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Y después acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales que incluyen, además de lo que son materias primas, energía nuclear. Y inversiones vinculadas con el espacio y con el tema satelital. Hay ya 24 preacuerdos por 250 millones de dólares que se van a firmar en estos días. Nos visita el politólogo Federico Montero. AMIA, a 20 años. La conmemoración de los familiares. Volando a la AMIA, igual que en la Embajada de Israel. Están retirando hijos ensangrentados, mujeres y niños. Tenemos memoria, tenemos heridas que se llegan a cicatrizar. Tenemos bronca, tenemos memoria y tenemos impotencia. Tenemos memoria del horror al que nos vimos enfrentados el 18 de julio y hace 20 años. Y que aún hoy nos golpea cada día. Hace 20 años era una mamá plena, feliz, tan feliz que ni siquiera era consciente de la felicidad que tenía. Desgraciadamente los humanos tenemos un defecto. Cuando perdemos algo es cuando tomamos conciencia de lo que realmente teníamos. Tengo una familia maravillosa, pero nunca más vamos a ser los mismos. Nos visita Gerardo Ber, familiar de víctima de la AMIA y referente de la agrupación 18J. El opositor Leuco fue uno de los principales oradores en el acto institucional en la AMIA. Hoy la bronca se multiplica por ese pacto nefasto, tenebroso, incomprensible, que el canciller Héctor Timerman firmó con Irán. Héctor Timerman quedará grabado en la historia como el responsable de haber sido el ejecutor el autor material de este crimen de lesa impunidad. La AMIA desde un principio dijo que el acuerdo con Irán ninguna utilidad podía aportar a la causa. Al Honorable Congreso le solicitamos la derogación expresa. El acuerdo con Irán fue firmado con el objetivo de lograr que el fiscal pudiera interrogar a los detenidos y de esta manera seguir con el proceso. Si no, la causa va a estar exactamente en el mismo lugar. Pero el día 17 de diciembre recibí en mi despacho a la comisión directiva de la AMIA y les propuse, junten a sus mejores abogados y propónganme un instrumento por el cual yo pueda lograr el objetivo de que el fiscal le tome declaración a los iraníes acusados que viven en Irán. Y yo, como presidenta, me comprometo a denunciar este acuerdo y a proponer el acuerdo que ustedes me traigan. Bueno, pasó el tiempo y Timerman me dijo, estuvo la gente de DAIA y dice que le buscaron la vuelta, se juntaron con todos los abogados y que no le encuentran la vuelta. Yo revelo esto porque realmente es necesario de una buena vez, por todas que todos salimos con la verdad en Argentina. Lo de memoria, verdad y justicia no puede ser solamente un eslogan. Memoria, verdad y justicia tiene que ser en serio. Memoria, verdad y justicia. Nuevos archivos desnudan al vocero de los fondos buitre, Claudio Loza. Ha habido declaraciones suyas. Usted hablaba muy favorablemente, parecía al menos, sobre los derechos de los fondos buitres. Bueno, yo estoy en una posición donde trato de defender y a veces un poco en contra de lo que parece ser el interés argentino. Esa es una cosa interesante, yo soy argentino. ¿Sabés quién le dio letra a los fondos buitres para la solicitada que publicaron ayer? Claudio Loza, argentino, que trabajó en el FMI, que ayer estaba citado en la solicitada de los fondos buitres con las calamidades que le pasarían a la Argentina si no arreglan con los fondos buitres, eso decía la solicitada. ¿Estará la Argentina sentando las bases de un default? Expertos economistas como Claudio Loza, del Inter-American Dialogue, han brindado datos específicos sobre los efectos de un default. ¿Qué línea, Claudio Loza? Yo creo que ha habido una demanda que el gobierno argentino manejó en forma deficiente. ¿No le parece que Griesa tiene una evidente parcialidad a favor de los fondos buitres? No. Y si los buitres no quieren negociarse, justamente ese es el espíritu. Eso no es cierto. Trato de defender y a veces un poco en contra de lo que parece ser el interés argentino, es una cosa interesante, yo soy argentino. Últimas postales de un mes maravilloso. Una adivinanza de la mañana con Víctor Hugo. ¿Me dejás leerte un párrafo y vos después tratás de adivinar quién lo dijo? La competencia futbolística de la final le llegó a la Argentina demasiado pronto y a Alemania demasiado tarde. Hasta fue para nosotros una distinción la burla alemana a costa de los gauchos. Un país de más de mil años vino a compararse con un país de solo doscientos años. No te puedo creer. El paralelo nos honra. Sí, decime el autor. En instantes, develamos la respuesta. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza, necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Otro día de fantásticas noticias. Uno volvió Tecnópolis. Se abre al público Tecnópolis, fue inaugurado oficialmente por el jefe de gabinete que destacó esta muestra de ciencia y tecnología como un objetivo y una meta común que se puede realizar. En la nación de ayer, Buenos Aires, la tercera ciudad de América Latina donde más gastan los turistas. Así lo señala un estudio realizado en 132 ciudades sobre el tráfico de visitantes y el dinero que aportan a los países. Se estima que este año, la cifra será de 2.200 millones de dólares. Tres importantes definiciones del jefe de gabinete, ocultadas por quienes imploraban conferencias de prensa. Ayer ha habido un comunicado BRICS-CELAC, pero a su vez también la República Popular China, a través de su embajador, ha expresado también la posición y a través de su presidente, una marcada solidaridad con la República Argentina respecto a la posición estratégica en materia de fondos buitres. Arrancas ahí, 7-8, un programa con gente bien despierta. Yo empecé a tomar café desde muy chico. Qué raro, ¿no? ¿A qué edad empezás a tomar café? Yo creo que fue a los 8, 9, 10 años. Permítime que diga esto. A los 6, 7, 8 años aproximadamente. Esto nos da muy buenos resultados. Si encenderé mi amor, volveré a brillar. Si probaste aviso, vas a querer más. ¡Gracias!